Muy buenas a todos Vamos un día más en Portia Y fijaros que ya he Echado todo para atrás He dejado un hueco para la supuesta fábrica Que vamos a ir a comprar ahora mismo Y he quitado un montón De cosas de aquí arriba que teníamos, lo he dejado todo Diáfano, lo tengo todo en el inventario Pero me he tirado a tope a saco a casco porro Y vamos a coger a Jamelgo Y sin perder tiempo porque ya son las 2 de la tarde Nos vamos a ir rápidamente A ampliar lo que viene a ser la fábrica He estado un par de días Ahí liado para arriba y para abajo, izquierda, derecha Cojo esto, cojo aquello, lo muevo a la izquierda Lo quito, lo subo dinero, porque necesitamos dinerete Necesitamos dinerito y he estado ahí Vendiendo, consiguiendo materiales para venderlos y demás Así que necesitamos 48.500 Tengo 59.600 y pico Y ya lo tenemos Esto es nuestro, vamos a conseguir Es la fábrica deseada Para poder seguir avanzando la historia, básicamente Entonces trincamos la fábrica, le damos a construir Vemos que tenemos todo correctamente en regla Y aceptamos Y la fábrica La fábrica La fábrica ha ocupado bastante No nos engañemos aquí en cuestión Vale, a ver, lo primero Vamos a ponerla Vale, la fábrica es En esta dirección Lo que viene a ser la puerta Si lo ponemos aquí Está justo pegado A lo que viene a ser el huerto A ver, que en un principio Pues tampoco malo, malo no es Lo que pasa es que En la fábrica no sé que podremos poner Pero Se supone que aquí se pueden construir cosas Porque necesitamos la fábrica para construir la rampa A lo que viene a ser No sé lo que tendremos que tener fuera Y la parte que tenemos que tener dentro Pero bueno, vamos a dejar de momento aquí En esta esquina Vale, ya tenemos la fábrica La cual se puede mejorar Que para mejorar necesitamos Un chip de inteligencia artificial Placa de aluminio Cable de cobre Pues menos la pasta Tengo de todo O puedo conseguir de todo fácilmente Y la pasta Pues podemos tardar un poquito más Bueno, pues ahí lo tenemos Fábrica hecha Vamos a verla, ¿no? Hay que ir a verla Jamelgo Qué nervios Quiero ir a ver la fábrica Jamelgo Llévame para la fábrica Vamos Mira qué espacio tengo ahora, eh Se me ha quedado aquí esta farola Porque no sabía dónde yo le iba a poner Vamos a trincar la farola Y la vamos a poner aquí A la fábrica ¿Me dejas ahí? Aquí Aunque hay otra ahí Bueno, pues mira Nos la traemos aquí Y ya veremos A ver, ¿quién está ahí? ¡Eh! ¡Ah! Uno, uno más, uno más No me dejas uno más, ¿no? Venga, pues ahí ¡Ahí! Ilumíname el camino Vale, pues Jamelgo Vete a casa un ratete Y vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Ahora mismo por aquí A ver ¡Uf! Venga Atentos, eh, que vamos Que habrá dentro de la fábrica Madre mía, qué heredos No sé si entrar o entrar Venga, vamos a entrar ¡Fábrica! Aquí estamos ¡Guéa de la fábrica! Bueno, esto viene con instrucciones, loco Sujeta la máquina y colócala en el lugar adecuado ¿Qué máquina? ¡Ah! ¿Puedo poner la máquina adentro? ¡Perfecto! La máquina de suministro central de energía Distribuye energía a todas las máquinas de la fábrica Así que no lo olvides repostar Vamos, o sea, que tenemos un super mega generador de energía Guarda todo tipo de materiales en el almacén Empieza la fabricación en el banco automático ¿Puedo poner aquí todo? Bueno, 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 bueno Capacidad total de producción Vale, esta es la capacidad total de producción Como se va a ver, varía según la máquina, ¿vale? Fábrica llena de capacidad de producción de fábrica Bueno, ya iremos investigando cómo funciona esto Cuando la fábrica tenga suficiente capacidad Podrá fabricar diferentes objetos a la vez ¡Hola! ¡Qué bueno, ¿no? La fábrica se emplea automáticamente los métodos más rápidos Para crear los productos finales requeridos También pueden procesar automáticamente los productos a medio de manufactura Cuando se lo emplean las materiales primas Vale O sea, es decir, que ya no es como antes Quiero fabricar, por ejemplo, como te pone aquí el ejemplo La chaqueta, pues tienes que tener cuero Y tienes que tener, yo que sé Queremos hacer un caballo Y para el caballo necesitas hacer cuero Super, super jarlifrístico Y chunda la caplunda Pues la chunda la caplunda se hace con oro y con no sé qué Pues te lo junta todo directamente y del tirón Así que eso me parece perfecto Vale, ok Vale, vamos a ver, vamos a... ¡Ululo! Venga, cofre, vamos a poquito, poco, poquito, poco A ver ¿Esto qué es? Almacén de productos terminados Vale, esto es lo que los productos que hago ya terminados se me quedan en ese almacén Vale, remote control device Vale, no tengo ningún ensamblado, nada automático Almacén de materiales Ojo, o sea que puedo guardar aquí todos los materiales del mundo mundial hasta 300 En vez de guardarlos afuera en cofres Eso me mola Vale, y luego tenemos nuestra mesa ya ampliada ¡Ululo! Está la fundición, pulir, textil, mezclar, electrolisis y energía 0% Vale Procesando nada Las... Vale, o sea que esto es más o menos como el menú de fuera Bueno, más o menos no, es el mismo menú de fuera Y te dice aquí los materiales que necesita Vale Ajá, ajá Ojo, qué bueno es esto, chino, qué bueno es esto Oye, aquí no me sale, por ejemplo, la resina como me sale afuera Claro que también en comida Vale O sea, cambia, varía un pelín por lo que veo Pero un pelín Me sale de banquete, ves, te dice lo que tenemos y lo que necesita, ¿no? Vale Ok, Mackey Incluso aquí también te dice si lo tenemos o no lo tenemos Vale, esto es fabricación en tala Te pone lo que tenemos tal Y por ejemplo, para hacer esto necesito de esto ¿Yo puedo fabricar ahora mismo? Madera compuesta, sí Tala 1 Fabricar, cancelar Y ahora yo si quiero cancelar esto Ver fabricación Tabla de madera compuesta De plin, 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 plin Transferir Ah, transferir Espacio, transferimos Sí Transferimos todos los aliados Ojo Ahora puedo fabricar Ahora que tengo todos aquí, ¿puedo fabricar una? Dos Vale, ¿y cómo cancelo esto? Bueno, ya averiguaremos cómo se cancelan las cosas Habrá que tener pendientes Pendientes Habrá que tener pendientes Y además, collares, lo que haga falta Bueno, vamos a ver más cosillas Ya terminamos vestir Ah, vale, mira, la resina está aquí Por ejemplo, yo puedo fabricar 999, loco O sea que yo ahora pongo, por ejemplo, 50 del tirón Y tengo para fabricar uno en mezclas Vale, 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 vale Un objeto en mezclas Y luego venimos aquí para lo necesario Vale Aquí centro de control inteligente Optimizar la capacidad mecánica Optimizar la capacidad mecánica aumenta la tasa de producción Rango 0%, rango velocidad 1, notas de investigación Vale, la notas de investigación podríamos cogerlas De mecánica de transferencia En... ¿Cómo se llama? Me saldrá el nombre ahora Podemos cogerlas en donde la investigación Que no me saldrá el nombre Y suministro control de repostar Repostar, botón derecho, repostar Suministro central de energía La cuestión es con qué tipo de energía va esto Pues vamos a hacer una cosa Yo tengo aquí máquinas ¿No? De todas las que tengo fuera Por ejemplo, tengo un... Vamos a poner los hornos estos, ¿no? Colocar máquinas A ver, yo puedo colocar, por ejemplo, este aquí Este aquí Fundición, fundición Fundición Y fundición, ¿no? Cuatro de fundición, por ejemplo Vamos a ir probando, ¿eh? Esto es una pequeña prueba Luego tengo los dos De este tipo Vale Esto... Bueno, esto da igual como ponerlo, ¿no? Electrolisis Electrolisis Esto pone hornos de fundición Vale, eso por un lado Entonces yo, por ejemplo Aquí, ¿qué más pongo? Vamos a ponernos todas las máquinas abajo que podamos Quitamos esto que ahora no lo necesitamos Esta para abajo, esta para abajo Esta para abajo, esta para abajo Y ordenamos Vale, vamos a poner todo así Entonces, por ejemplo Dices Tengo hornos industriales para aburrir Pero bueno, de momento Vamos a poner El cuero avanzado Este aquí Esto no se puede quitar Esto no se puede quitar Luego tenemos este aquí Este requiere tala y fundición Requiere o hace Vale, ponemos este aquí Yo no sé si esto lo puede poner Este no se puede Correcto La forja tampoco se puede Vale, que tenemos Generador de combustión Tampoco La batidora Sí La batidora También La batidora Sí La batidora También Y esto me imagino que no Porque te lo digo yo y punto Efectivamente este no Y este tampoco O sea que solo son las máquinas estas que generan Y si yo pongo más aquí Así en plan A lo loco ahora que las tengo Y ya las iré mejorando A las otras que tenemos Bueno, ordenamos esto Vale, yo creo que ahora mismo A ver, tengo un horno civil Sierra Parrilla Tendero Generador de combustión Que nos hace falta Esto se puede vender Incluso se puede entregar Vale, en el museo La cocina Se puede poner en el museo Y esto que se puede poner en el museo Vale Bueno, yo tengo esto así Tal cual Entonces yo ahora me vengo aquí Suministro central de energía Remote control No tenemos nada Pero sí en el inventario Ojo, mira aquí Me ha puesto todo esto Vale Y si yo me vengo aquí Tablón de madera compuesta Una hora veinte Una hora veinte Resina Treinta minutos Pero necesitamos saber Cómo se pone aquí la energía De esto, ¿no? Porque claro Nosotros necesitamos hacer Una rampa Y para la rampa Decía La rampa metálica Dice que necesitamos Tener esto Porque se hace aquí dentro No sé Esto es tedioso Esto es tedioso Al principio Hasta que lo descubramos Yo me vengo aquí Vale Y me dice Que para la rampa Nos pedía Que tuviésemos eso Por supuesto Rampa metálica Vale La rampa está aquí No, era No, no No era para la rampa Era para No era para la rampa Era para el ¡Ah! Que se me va la ollita Recuperamos Espera, crack Espera, crack Era para ¡Pam! Que ida de olla Más grande Tengo en la vida Máquina industrial Rampa, 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 rampa De fábrica Era el cartón compuesto Vale Se obtiene de la fábrica Entonces Claro Los dos tenemos que empezar A meter moviditas Vale Pero que se van a meter Automáticamente Lo que Estación de trabajo automática Almacén de productos Almacén de materiales A ver Cartón El cartón Donde se consigue aquí Cartón compuesto Necesitamos Madera dura Madera férrea Y resina Podemos fabricar Por la que Hame 10 Quiero 10 Mira tal La 3 de 4 Y mezclar 1 de 12 Vale La F Alimentar de productos Terminados Para mirarlo directamente Y almacenar materiales Ok Ahora mi pregunta es Que Que necesitas aquí Alma de cántaro Para poder Funcionar Que tipo Que tipo de De Si ¿Qué tipo de Materiales Necesitas tú Para crear electricidad Esto Bueno pues Después de divagar Un ratillo Ya he visto Que efectivamente Al no tener Nada que de Energía Común y corriente A todo lo que tenemos Pues evidentemente No me ponía nada Tenemos 83 piedras De poder Eh A ver Piedra de poder Da para Una Da para un día Una hora Si le metemos 10 Nos vamos a las 20 Tengo para 20 días Vale Ahora mismo Tenemos para 20 días De energía Así Tal cual ¿Sabéis? Y esto ya Ah Coordenamos Esto de recursos Que Si Vale Todo organizado Y según Vayamos necesitando Construir Pues vamos a ir Metiendo aquí Los recursos necesarios Según vayamos Construyendo ¡Hola! Menudo brazo mecánico Loco Vale Entonces ahora Venimos aquí A ver Esto era Centro de control Inteligente Que vamos a ir a Comprar ahora Un par de libros Y aquí Tenemos El El cartón compuesto Que ya estamos haciendo He puesto 10 No sé cuánto Necesitamos realmente Para hacer Lo otro De momento he puesto 10 Y es que ahora A ver Necesito hacer Múltiple Vamos a hacer Pues que claro Ahora puedo gastar De esto 200 Vale Me vas a hacer 200 Vale Múltiple es En todas las que haya Vale Vale Ya voy pillando El rollito A esto Titanium bar Mineral de titanium Esto no lo tenemos Todavía Vale Pues claro Ya no necesitamos Carbón vegetal Esto nos quita Muchas cosas Muchas movidas Vale Entonces Vamos a echar un vistacillo A ver Aquí ahora mismo De esta parte No necesitamos Fabricar nada Y vamos a partir De aquí Vale Porque A ver Con cabeza Placas de acero Ahora mismo no tengo Ninguna Porque las he estado Gastando Vale Entonces quiero hacer Por ejemplo 50 Las trincas No he visto que aquí Se pone Vale 50 una hora Al otro tal Y podemos dejar Haciéndose Bastantes cosillas Porque nos va a venir Muy bien Vale Tenemos el cartón El titanium Nada Titanium Agüita 20 20 20 50 Pues a ver De esto Vamos a fabricar Otros 50 Vamos a ir tirando Ya para arriba De madera férrea No tengo mocos Pero claro Yo le doy A de fabricación Le meto Todos los productos Ya tengo mocos Perfecto Fabricamos Otros 20 Venga Dale ahí Pasajara Se controla Más difícil Se controla Más difícil Los recursos Que tienes Para gastar Pero bueno Poquito a poco Nos irá dando Un poquito Igual El temario Vale Eso por un lado Entonces nos venimos Por aquí Aquí todo Más o menos Estaba guay Ya podemos hacer Bolas de acero También En Pieles Podemos Fabricación Metemos todo Lo hemos ido guardando Vale Y por aquí Resina Mira De resina Esto tiene esto ¿No? Vale De resina Quiero hacer Bastante Porque es una cosa Que vendemos bastante Así que vamos a poner 300 300 de resina A tope Y esto son la cantidad De cosas que puedo poner Me imagino ¿No? Entalar Fabricación Aquí pues lo que hayamos puesto Y aquí Bueno pues aquí tenemos Todo lo que podemos hacer Y lo que queremos hacer Ahora es Pues Mejorarlo todo ¿No? El fertilizante También tengo que hacer Vemos materiales Se los damos todos Ole Ole Y fabricamos Podemos hacer La tira Vamos a fabricar Otros 3 Venga Ahí Tampoco ya tenemos Vale Ok Vale Yo dejo haciéndose todo eso Aquí tenemos Todos los recursos Del mundo mundial Vale Ok El control remoto No tengo nada Pero sé que tenemos chips Ojito Suministro central de energía Vale Se supone que esto da energía Pero nos ha estropeado ¿No? Tengo un calambrazo Se pongo aquí No Esto es más peligroso Venos chips Pasarían por aquí Y de las máquinas Que tenemos Hemos dicho Que Generador de combustión Ya nada Estas tengo que ponerlas Fuera Esta si podría ponerla Pero la verdad es que Ahora mismo no me interesa Vale Pues vamos a colocar afuera Bueno y sin colocarlas Vamos a por los libros Que tenemos Para ver si podemos subirle La velocidad Y que tarde muchísimo menos En construir las cosas Que eso me vendría de perlas Madre mía Pero es que me vendría de perlas A tope De hecho Aquí son las doce de la noche Vamos a poner aquí La rampa para hacer A ver A ver A ver A ver Estación de carga Rampa 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 metálica Le damos a construir Y ya veremos Que es esto Pero bueno De momento Rampa metálica La placa de aluminio Aluminio inoxidable Porque claro Yo ahora Para entregar aquí Necesitaría Entrar dentro ¿No? Y coger también Los materiales Porque aquí ya me imagino Que efectivamente Han desaparecido Mogollón De cosas Efectivamente Según voy dejando allí Aquí no tengo Vale O sea que tengo que acordarme De las cosas Y cogerlas de dentro Pues Tiene una peculiaridad Pero bueno Esto vamos a dejar dentro Es un pequeño cambio Podría sacar algunos materiales Dejarlos aquí Y ya está Vale Que aquí Dejamos que se haga esto Ah por cierto Claro Esto Quieto Lo cogemos Y lo metemos dentro Claro Vale Esta la voy a meter dentro Nos vamos a ir a dormir Y me voy a venir Con los libros A tope Nos venimos con los libros Despedimos el El capitulillo Pero antes Claro hay que dormir ¿Qué pasa? Oye Scraps Hoy no te he saludado ¿Verdad? Si es que hoy voy a lo loco Hoy voy a lo loco Vale Ahí lo tenemos Ahora sí que sí Ahí está la fábrica A plena potencia Lo tenemos todo controlado Le vamos a meter unos libritos Para que vaya todo guay Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Vale Jamelgo Vámonos Uff Que oscurito está esto ¿No? Vámonos Jamelgo Que tenemos que comprar Muchas cositas Muchas cositas ¿Con cuánto dinero Nos hemos quedado? Con 11.186 Y estamos en domingo Vale Vamos a ver Que nos pedía Para comprar Los libros Estos Ya veas, ahora, en cuanto hagamos A las 8 de la mañana, vale, hay que esperar un poquito Bueno, ya que estamos por esta zona, espérate Ya que estamos por esta zona Higgins hay que dar un Voltio por ahí, mírale, ahí le tienes Y nos llevamos el licuatito de gratis, ¿no? Venga, que nunca viene más, 50 experiencias Para nosotros Y a la que volvemos Nos abre las puertas, ahí está Perfecto, macho, perfecto, increíble Vale, vamos a comprar las cosas de comprar Vale, tenemos cada 10 discos libros ¿Cuántos discos tengo? 224 Vamos a gastar Es que claro, no sé cuánto podemos aumentar la velocidad Bueno, de momento gastamos 5, ¿vale? Luego con cada 4 De estas me dan 1 Y aquí no hay nada nuevo, ¿no? Vale, pues nos vamos rápidamente Sí, sí, hola, 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 cara de... Hola Y vamos a ver Vamos a ponerle Todo lo que podamos Vamos a bufar esto Y sabemos que Cuando consigamos un poquito más de pasta Podemos Es que claro, ahora vender Me va a ser mucho más fácil Porque ya no tengo que ir, por ejemplo De 25 a 25 Haciendo la resina Ahora va a ir a tope Eso sí, tengo que centrarme donde voy Ahí estamos Y yo ahora se supone que desde aquí Puedo controlarlo todo Ole Ole Desde aquí controlo todo No hace falta ni que entre Si no quiero Entonces Vale, no hace falta que entre Pero tengo que abrir La parte buena, ¿no? Esto es lo que estoy Lo que ya se ha fabricado Del tirón, macho Y esto es el almacén de materiales Ah, o sea que puedo desde aquí Coger los materiales que necesito No me hace falta ni entrar Perfecto Ya está Perfecto Era lo único que necesitaba saber Pero ahora sí Vamos a entrar dentro Porque tenemos que meter Esto sale un humo eso Que no me fío mucho Oh no Si parecen barcos, niño Mira, parecen barcos Oh no Vale, vale Bueno, vamos a ver Despacito y con calma El remote Tenemos Tenemos chips Hay que coger los chips Y probarlos Pero de momento No vamos a venir aquí Al centro inteligente Y podemos A ver La capacidad mecánica Comenta la tasa de producción Mejoramos Vale Estamos en rango 2 A ver Vale De transferencia De transferencia Me queda uno De fabricación Y esto se supone Que aumenta la velocidad Pues podemos coger bastante más Ahora me va a tocar Ir a la mina Para poder hacer Estas moviditas Y quiero rápidamente Aunque se nos haga Un poquito más largo Quiero probar Porque tenemos chips Vale Tenemos por aquí chips Chips, chips, chips Amelgo Ah no, vale Deja aquí un cofrecillo Tenemos chips por aquí guardados Este tipo de chips Que yo no sé Si servirán para esto O por ejemplo Esta agricultura data Y este que era Fuse bander y data No sé qué Vamos a probar Estas 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 cosas Vamos a probar Estas cosas A ver si esto hace algo O no hace nada A ver Yo me vengo Tal que aquí Y no tengo nada De lo que me dice Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Bajamos 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 No, no Tiro Automatic Assembly Station Installed Necesitamos el automatic Assemble Stable 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 Stabilization Vale, pues no lo tenemos De momento De momento De momento Necesitamos Una pieza Algo automático Que nos dé Para poder hacer esas cosas Vale, pues lo de momento Lo vamos a dejar aquí Y hoy No quiero que sea Mucho más largo Yo ya me quedaré Tranquilamente Ordenando esto Pasando todas las cosas A la otra Almacén Y esto es una nueva era Jamelgo O sea Esta fábrica Es una nueva era Que nos va a dar Un subidón De velocidad A todo Increíble Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chau chau